En Farmagro, el pasado 22 y 23 de septiembre de 2023, nos reunimos a celebrar 60 años de arduo trabajo junto al motor que mueve nuestra compañía, nuestras agencias y colaboradores, bajo el lema, ¡La Fuerza que nos inspira! Iniciamos el día jueves recibiendo a las agencias de todo el país, desde La Cruz hasta Cixahola. Realizamos la revisión de la Agenda de Actividades para así dar inicio a nuestro primer gran día con una emotiva bienvenida de nuestro director, el señor Christian Schmid, en representación de la Junta Directiva. Gracias por ser parte de esta celebración tan especial. Les expresamos nuestra gratitud de corazón. Ustedes son quienes nos inspiran para seguir adelante. Y de Patrick Payne, gerente de ventas para Latinoamérica y el Caribe, de la marca Steele, quien nos acompañó con su carisma y aportes tan importantes para nuestro negocio. El señor Andrés Steele dijo que un producto es tan bueno como el servicio que es prestado por ellos. Y eso hace parte del trabajo de las personas. Posteriormente, el especialista de entrenamiento para Latinoamérica y el Caribe, Brian Romero, nos brindó una capacitación sobre los productos y las novedades más recientes de Steele, cautivando la atención de todos los asistentes, quienes con sus participaciones resolvieron sus dudas y consultas antes de compartir un delicioso café. Luego de tener un primer contacto con los equipos Steele y una interacción entre participantes, realizamos en conjunto la Proyección de Ventas 2024, logrando cautivar a todas las agencias quienes, con una alta participación, fueron claves para construir entre todos un plan de acción ganador. Y así finalizó nuestro primer gran día de trabajo, inspirados con la fuerza de un trabajo bien hecho. Con todas las fuerzas de nuestras agencias, se nos unieron a la celebración los colaboradores de Farmagro. Y este gran segundo día lo vivimos en la hacienda, compartiendo un productivo día de trabajo de campo Steele. Durante toda la mañana conversamos a profundidad sobre los retos que enfrentamos día con día. Conocimos de primera mano todos los más nuevos equipos, compartimos, nos divertimos, y entre todos probamos los equipos intercambiando por estaciones especialmente creadas, en donde aprendimos y sentimos el poder de la fuerza para crecer de Steele. La eficiencia de las nuevas cortadoras de zacate, el poder de la limpieza de las hidrolavadoras, la tecnología con los equipos de batería para el hogar, el desempeño inigualable de las nuevas motoguadañas, y la imparable fuerza de nuestros minicultivadores, con lo cual, logramos que cada asistente sintiera por sí mismo que la fuerza Steele, nada la detiene. Luego de un merecido almuerzo, dimos paso a una charla interactiva a cargo del señor Luis Bolaños, gerente general, y la señora Cindy González, gerente de estrategia comercial, quienes nos recordaron la extraordinaria trayectoria de Farmagro, llena de años de aprendizaje, trabajo en equipo, crecimiento ininterrumpido, e innovación permanente. Esto dio paso a un extraordinario e inolvidable momento que vivimos con el testimonio de algunas de nuestras agencias, que con sus historias, evidenciaron que su fuerza es la que nos inspira para trabajar día tras día. Yo quiero decirle a todos, a cada uno, a don Luis, a don Cristian, a Cindy, y a todos los que con tanto esfuerzo hemos trabajado, decirle gracias, no tengo palabras como, porque para mí la parte más importante es trabajo y el crédito, como tal, me siento muy orgulloso, muy motivado, me siento en mi espacio, en mi hogar. Esto es por las personas que han trabajado a nuestro lado, a Farmagro, hemos visto el paso de muchas personas en Farmagro, no tengo tanto recorrido, quizás como a don Alberto, que tiene muchos años más, porque ya son unos 25 años de estar relacionado con la empresa, y bueno, han llegado personas que han venido a aportar un grano enorme, valorando muchísimo el trabajo de Cindy, de Don Luis, de todo el equipo de trabajo. Le doy gracias, le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, agencias, tenemos una marca y tenemos alguien que la representa de una manera especial y mucha, mucha humanidad, mucho, mucho sentimiento hay en el equipo de operaciones en el ente cristiano. Agencias, siéntanse orgullosas, siéntanse seguras de sí mismas, porque ustedes, les voy a decir una cosa, sientan lo que realmente Farmagro les hizo, ustedes, es más, no, no como ustedes, nosotros somos la fuerza que inspira a Farmagro. Ya acercándonos al final de nuestro segundo día, llegó un tiempo vital para el trabajo del periodo 2023-2024, cuando las agencias de las distintas zonas del país eligieron en un ejercicio de transparencia, sinceridad y democracia al Comité de Representantes de Agencias, el cual tendrá la importante misión de ser la voz intermediaria de nuestras 43 agencias en Costa Rica a través de un arduo trabajo junto a Farmagro. y como todo buen cumpleaños merece un cierre que recordaremos por siempre, finalizamos esta hermosa y productiva actividad celebrando todos juntos esta fecha tan especial que nos hizo vivir intensamente que cada agencia y cada colaborador es la fuerza que nos inspira. Aplausos ¡Gracias!